Ya habéis visto que entre Carlos Sainz y Carlos Endin la única diferencia que hay es el apellido y ahora vamos a hablar de un tema que seguro que ha sido el más hablado durante esta semana la vuelta a las clases y a todo lo que conlleva, las colecciones, a los corticoles, bueno ya lo veréis en el vídeo lo hemos hecho, no sé muy bien si para animaros o no, pero de verdad que nuestra intención al principio era animaros Bien, ya empezaron las clases, se acabó el poder levantarse a la hora de la merienda y el que nuestra mayor preocupación sea a quien expulsarán de gran hermano todo esto lo cambiamos por libros, apuntes y exámenes, eso sí, procedidos de interminables horas de espera para hacer la matrícula pero también hay cosas buenas, como por ejemplo los corticoles, que no sé si alguien sabe lo que son pero sin duda te solucionan la vida comprarte todos esos modelos de clasificadores que luego nunca usas reencontrarte con tus compañeros de nuevo, para que los tengan, claro y no nos podemos olvidar de ese lugar que ocupa tantas horas de nuestro tiempo y no me estoy refiriendo a la biblioteca, sino a la cafetería y con la vuelta a las clases vuelve algo que todos estamos echando de menos y que alegra tantos momentos de nuestro ocio las míticas colecciones da igual de qué, porque seguro que hasta de lo más extraño e inimaginable hay una pero por favor, ¿cómo alguien puede coleccionar cajas de música de Disney? teteras o plumas de mujer y no podemos dejar de mencionar la mejor de todas esa fantástica casa de muñecas que empiezas con tus hijos y acabas con tus nietos porque el fascículo más extenso y generoso es aquel en el que te dan la almohada, el almohadón y la sábana de abajo y te anuncian que en el próximo te darán una pata de la cama en fin, que esperamos que os hayáis ido haciendo la idea porque según cuentan, los psicólogos hacen su agosto en octubre debido al recién descubierto síndrome posvacacional en fin, que ahora hay un síndrome para todo nuestro consejo es que os lo toméis con calma y recordéis las promesas que todos nos hacemos cuando empieza el curso antes de sacaros un abono en la cafetería ¡Gracias! ¡Gracias!